Hola, muy buenas a todos, bien dica, estamos en un nuevo programa, estamos en un nuevo programa, estoy con Salas21 que ya le conocéis, saluda Salas 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 Salas, ¿me oyes? Salas Creo que es por la música, tengo que decir Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí te oigo Vale, vamos a darle Vale, ahora va bien, eh Me he cogido a Lug, creo que es una edad de estas, de los... Yo no sé, yo uno que va... hostia Yo uno que va con la máscara de lobo, eh Me he cogido los huevos En vez de los ciegos, los huevos Vale, eh, ¿qué te has traído? Da, que lo voy a mirar, yo digo Es Hércules, tú ¿El mío? Sí, es Hércules ¿El tuyo? Lug Un, uno que es Nordic, eh, Nordic o así Celta Me pone que tengo las de Acana Un hombre de Teres3 Pero yo soy Hércules Ya, pero no es que eres Hércules Es que Hércules es mucho Hércules Tengo un montón de habilidades Pues yo solo tengo dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Yo dos, yo furor Y cagador de cabezas Voy a atacarte ya, también ¡Chill! 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 Vamos a ver el combate de héroes Eh... Una cosa, no sé cuál es Lug de los tres, eh Es que el tuyo es Hércules, pero... Es que el tuyo es Hércules, pero... Claramente eso lo tienes uno, pero es cierto Tengo otro y no sé cuál es Es que viene... Es que viene... A veces viene el Airways, los ayudantes, creo ¡Ostras! ¡Están atacando a nuestro general! Te has dobat... Te has dobatísimo, un poco No, está en el suelo Llorando ¡Levanta, levanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cala, acala, puto, la boca! ¡Está en el suelo, ahí, tu... ¡Está en el suelo, ahí, tu... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Le voy a dar... El miedo! ¡Ostras, muestras! Saca alguna habilidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Este parece que va para rato ¡Vamos, muy rápido! ¿En serio? ¿Echamos otra? ¿Echamos otra? Porque me parece un poco corta Vale, pero no me coja este tío Me coja otro Yo me cojo otro también No le subo de nivel, igual Bueno, si le subo Que rápido, what the fuck Yo pensé que tardaría un rato más Ya, es que a veces tarda más tiempo Y a veces son muy cortos Y creo que no se le ha cargado el propio Luke Se le ha cargado un vasallo de estos Un esbirro ¿Te has traído uno o varios? Yo me he traído solo un tío Joder, te has cogido Joder, te has cogido a lo... Te has cogido a Filoctetes ¿Arqueros? Sí ¿Tú quién eres? Eh, no sé ¿Qué alto es este, no? ¿Es súper alto? Sí, es que es un gigante ¿Lo ves? Pero no iban a la armadura Va casi en bola ¿De una hacha? Sí Oye, da un poco de miedo Fíjate en la cara Ostra, madre Que me está disparando No me has dado No te da No Lo va esquivando el tío este Están atacando a nuestro general Me has dado pero no le pasa nada O sea, sigue andando a su ritmo Está como ensangrentado Ahora sí, se ha parado No sé por qué Se ha parado Va como ensangrentado Pero es que va a lo suyo O sea Y encima tiene una voz Cuidado ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha lanzado jabalís Es obelis ¡Qué madre! Vaya gigante Ostra ¿Qué pasa? Te está subiendo Espera, cuidado Que si no te lanza jabalís ¿Te ha matado? Sí, a un pavo de los tuyos ¡Catrón! Espera, cuidado Que te cuente A un pavo de los jabalís Otra vez Ataca Ya te ha pillado Ya le quita el pavo de la mujer La fortuna se pone De nuestro lado En la batalla Oye, pues va ganando El tuyo El poco Ah, no Ya no ¿Cómo puede ser posible? El general enemigo ha muerto Macho, si era distrés Es que ya sé por qué No le has puesto ningún Te ha puesto lo del oro, tío Lo hacemos Lo volvemos a hacer Tú poniendo el oro Yo tengo que ir Bueno, vale Hasta la bien Hasta la bien Bueno, ya haremos otra Sí, sí, seguro Bueno, ya volveré a jugar con Salas Para hacer una batalla Así Me tenéis como Hasafins en Steam Por si queréis jugar una batalla conmigo Dar al like y suscribiros Adiós Adiós